Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Es Actualidad. La noticia de hoy es que Lady Gaga ha dado un paso más en su afán por aparecer de la forma más original posible. A falta de trajes estrafalarios con los que deleitar al personal, ahora aparece totalmente desnuda, sin ninguna prenda que le tape sus partes íntimas. Y lo ha hecho en colaboración para un proyecto de Marina Abramovic, con motivos no relacionados con el lucro. Lady Gaga es consciente de que su figura llama mucho la atención y genera una repercusión enorme y por ello ha querido unirla al motivo solidario de Abramovic. Y si encima aparece desnuda, como ha sido el caso, más relevancia adquirirá su llamamiento. Parece claro que Lady Gaga nunca deja de sorprendernos y en esta ocasión no ha sido menos, ya que se ha despachado un desnudo integral, a diferencia del que protagonizó hace pocos días en el que dejaba todavía algo a la imaginación. Lo cierto es todo ha sido por una causa solidaria, tal y como se han encargado de avanzar en las redes sociales. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal de actualidad, con más noticias.